Necesito dinerito para ser VIP Dicen que ahí siempre hay refill Inyectame belleza, inyectame doctor Lléname este cuerpo de tu hermoso silicón Me voy a hacer unos implantes Pa' que me llevan, que me llevan los amantes Comprame unas boobies de sandía Para presumirlas todo el día La de tu chocolate, te mueven en recate Otex de vainilla, me inyecto en la mejilla Voy a hacerme un tanning, mi amor Para quedar como las de Jessie Short Ser una fiera en la cama Y la envidia de Rihanna Mami silicón, mami silicón Boobies de sandía Mami silicón, mami silicón No quiero más estrellas